Yo soy Ricardo y este es su canal de Estilocracia Y miren, muchas veces lo que uno es, lo que uno hace, lo que uno dice Genera antagonismos y muchas veces envidias Y a veces, o casi siempre, no sé, resulta difícil distinguir entre una envidia y un antagonismo Y se combaten de manera diferente En esta cápsula les vamos a decir cómo distinguir cuando alguien los tiene envidia Amigos, bienvenidos a Estilocracia Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata, en el intrincado tejido de las relaciones humanas A menudo nos encontramos con emociones complejas como la envidia En el video de hoy, exploraremos un tema que puede ser esquivo pero intrigante Señales de que alguien te tiene envidia La envidia Esa fuerza intrigante a menudo acecha en las sombras Pero no te preocupes, estamos aquí para iluminar cada esquina oscura Acompáñanos mientras desentrañamos los sutiles destellos que podrían estar Indicándote que alguien se siente tocado por la envidia Desde miradas fugaces hasta comentarios enmascarados Te guiaremos a través de los misteriosos senderos de las señales de la envidia Recuerda dar like y suscribirte para seguir en este camino sobre la confianza y estilo Ya que el estilo es la forma en la que te relacionas con el mundo visualmente Es tu firma visual en el lienzo de la vida Comenzamos 1. Cambio de actitud repentina A veces, el viento de la envidia sopla a través de las velas del comportamiento Si notas que alguien, antes cercano y amigable Se transforma en un iceberg Distante o un crítico implacable Atención Estás en el camino de descubrir una señal temprana de envidia Las actitudes pueden ser como hojas al viento Pero aquí, te mostraremos cómo leer entre líneas Si notas que alguien está constantemente señalando tus imperfecciones O buscando minucias para criticar Es posible que estén proyectando su envidia a través de comentarios negativos Estas críticas excesivas y detalladas Pueden indicar que están sintiendo resentimiento hacia ti 2. Falta de alegría genuina por tus éxitos La envidia a menudo se manifiesta cuando alguien no puede celebrar sinceramente tus éxitos y logros Si notas que esa persona no muestra entusiasmo genuino Cuando compartes buenas noticias o logros Es posible que Estén luchando con sentimientos de envidia Que les impiden compartir tu felicidad Aunque puede parecer contrario a la lógica Alguien envidioso podría también tener dificultades para celebrar tus fracasos Esto se debe a que en lugar de encontrar consuelo en tus dificultades Podrían sentir una especie de satisfacción interna Observa cómo reaccionan ante tus momentos difíciles para evaluar su actitud real 3. Comparaciones constantes Las comparaciones son como pinceladas en el lienzo de la interacción humana Cuando alguien te mide constantemente, como si fueras un cuadro en una galería Están revelando más de lo que piensan Y, oh, esas diferencias se destacan con luces brillantes Pueden ser como pequeñas banderas sondeando en el viento de la envidia Te encuentras en medio de un juego de comparaciones Es hora de descubrir la verdad detrás de las palabras Pero aquí está el giro fascinante ¿Por qué alguien se sumerge en un mar de comparaciones? Ah, porque la envidia es un maestro astuto que busca justificaciones Cuando alguien destaca tus diferencias, están buscando argumentos para sus propias emociones La envidia, querido estilócrata, a veces se esconde en los recovecos de las comparaciones 4. Comentarios despectivos disfrazados de preocupación A veces, las personas envidiosas pueden expresar comentarios negativos bajo el pretexto de la preocupación Si te encuentras recibiendo comentarios disfrazados de consejos Pero en realidad son críticos o despectivos Podrían ser una forma de expresar su envidia de manera encubierta Las personas envidiosas a menudo luchan por elogiar tus cualidades o logros directamente Si notas que alguien evita darte un elogio genuino, es posible que estén experimentando sentimientos de envidia En su lugar, podrían optar por comentarios sarcásticos o pasivos 5. Minimización de tus logros Las personas envidiosas a veces minimizan tus logros o éxitos Para desviar la atención de tus logros y mantener una sensación de superioridad Si notas que tus esfuerzos son desestimados o ignorados, podrías estar frente a señales de envidia Algunas personas envidiosas pueden tener dificultades para reconocer sus propios sentimientos Si intentas abordar el tema de la envidia y notas una actitud defensiva o negación total Podría ser una señal de que están lidiando con emociones que no quieren enfrentar Y aquí lo tienen, estilócratas La envidia puede surgir por diversas razones Y a menudo refleja inseguridades internas en la persona que la experimenta Mantén la comunicación abierta Y busca formas de apoyar y elevar a quienes te rodean Creando un ambiente de positividad y crecimiento mutuo Recuerda que la envidia es una emoción humana común Pero como elegimos manejarla, puede influir en nuestras relaciones y bienestar social Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información No dejes de suscribirte al canal Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video Nos vemos la próxima